Yo creo que lo que nosotros tenemos que decir es que el Gobierno Nacional lo que quiso fue garantizar la prestación del servicio aéreo en el país. El servicio aéreo es un servicio esencial, como ya lo han manifestado las autoridades judiciales en ocasiones anteriores, y para nosotros que Avianca siga prestando este servicio es demasiado importante, porque eso implica que tendremos la conectividad de la carga, la conectividad del transporte de pasajeros, y esto será lo que nos permitirá reactivar el turismo, reactivar el comercio, reactivar las actividades industriales, porque estas empresas utilizan a Avianca para vender sus productos, y para nosotros es demasiado importante que la conectividad del sector público, del sector aéreo en el país esté garantizada. Viceministro, por supuesto este crédito ha desatado mucha polémica en redes sociales, voces a favor, voces en contra, pero por ejemplo unos cuestionamientos que se hacen es ¿bajo qué interés estarían otorgando este crédito y en qué plazo? Lo primero que hay que decir en este sentido es que el interés es un interés de mercado, ¿eso qué implica? Que va a ser superior a la forma en la cual se fondea la nación, es decir, nosotros no vamos a perder plata en intereses, lo segundo es que es un crédito a 18 meses, que nos tendrán que pagar una vez cumplidos los 18 meses, y habiendo superado todo el proceso de reestructuración. Viceministro, y para otorgarle el crédito a Avianca, ¿qué pasaría si en un caso tal Avianca no tuviera los fondos suficientes para costear este crédito que ustedes les dan? Como lo hemos mencionado anteriormente, existen unas garantías. La primera garantía que existe es que somos los primeros en relación de créditos, es decir, de todos los que están invirtiendo y de todas las deudas que tiene Avianca, los primeros que tendrían que entrar a pagarnos es a nosotros. Y lo segundo, existen activos, existe el programa Life Miles, y existen más activos a lo largo de la compañía, tanto de la compañía como activos fijos, como todos los talleres y demás, y todo esto sería garantía para que se nos haga el pago del crédito. Pero lo que nosotros esperamos es que Avianca pueda seguir funcionando. Este es un proceso de reestructuración, lo importante es que Avianca pueda seguir funcionando y prestandole el servicio al país, que es lo que nosotros requerimos. Por supuesto, y esto se da en el marco del capítulo 11 de bancarrota de la ley de Estados Unidos al que se acogió Avianca hace unos meses, pero pues también la polémica que se da es porque se le está dando un crédito con dineros públicos a una empresa privada, cuya holding no está en Colombia precisamente. Y en ese orden de ideas, el decreto 811 que ustedes expidieron hace unos meses por parte del gobierno nacional, ¿qué nos puede decir al respecto? O sea, ¿entraría el Estado a ser accionario de Avianca? En este proceso no interviene, no se hace bajo el amparo del decreto 811. Esto se hace bajo el amparo del decreto 444, que fue el que creó el fondo de mitigación de la emergencia. Y en ese se establecía que existía la posibilidad de dar recursos a entidades privadas que significaran mucho para nuestra economía, que fueran sistémicas y que fuera importante que sigan funcionando. Y es bajo ese decreto, el 444, que nosotros tomamos la decisión de hacer un crédito, un crédito para garantizar la prestación de un servicio esencial para la reactivación económica del país. Viceministro, y por supuesto, las críticas no vienen solamente de los diferentes sectores económicos, sino que también los entes de control han tenido sus comentarios al respecto, como es el ejemplo de la Procuraduría o de la Contraloría General de la Nación, que si mal no estoy, mañana hay una reunión justamente con el Ministerio de Hacienda para ello. Y me sumo a una de las preguntas que envía el Procurador Fernando Carrillo al Ministerio de Hacienda y dice lo siguiente, ¿cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el Gobierno Nacional a esta operación para que los recursos se destinen a lo que debe ser? Yo diría dos cosas. Lo primero es que hay que decir que tanto la Procuraduría como la Contraloría no están haciendo críticas, están haciendo preguntas de todo el proceso por el cual se tomó la decisión. Nosotros nos reuniremos con ellos a darles todas las explicaciones y el fundamento para el mercado del país en el cual necesitamos esos recursos. Lo segundo que diría es el acompañamiento. Lo primero que hay que decir es que es un juez de Estados Unidos que lleva el proceso de reestructuración, el que autoriza los gastos que se van a hacer y esos gastos solo es para garantizar el funcionamiento que va a tener la compañía durante este periodo. No podrá ser utilizado para el pago de deudas anteriores. Ok, y en ese mismo orden de ideas que usted nos dice para garantizar la conectividad aérea. Es cierto que Avianca está pasando por un mal momento económico, por así decirlo, pero también lo están otras aerolíneas del país, como es el ejemplo de Satena y otras demás. ¿Qué tienen contemplado para ellas? ¿Habría créditos también para esas aerolíneas? Yo quiero aclarar una cosa. Satena es una empresa del Estado que todos los años el gobierno le inyecta recursos porque es un servicio deficitario, porque esto es para las zonas no interconectadas en el país que no tienen otras líneas aéreas y es un esfuerzo que hace la nación de poner recursos para que estas personas tengan transporte aérea. Y frente a las demás hay que decir dos cosas. Nosotros estamos dispuestos a revisar todas las demás con una condición, que se involucren en un proceso de reestructuración que implique que analicemos la viabilidad de las empresas. El proceso de reestructuración, como es el capítulo 11 de la ley de quiebras en los Estados Unidos, lo que implica es eso, que se hace un análisis de la viabilidad de la compañía, de las deudas que la misma tiene y de la posibilidad de poderlas pagar a través del proceso de reestructuración. Nosotros, a quien quiera que lo analicemos, tiene que traer un proceso de reestructuración.